Bienvenidos a Edificando Nuestro Futuro, el podcast. Hoy presentamos el tema El Respeto, junto a la especialista en psicopedagogía, Eduarda Navarro. ¿Qué será el respeto, chicos? ¿Qué será el respeto? Es el reconocimiento, valoración y aceptación de las cualidades también personales y derechos de los demás. Tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti. Pensar en los sentimientos de los demás, en cómo esa persona se va a sentir. Nuestros alumnos y alumnas opinan. ¿Qué es el respeto? Cuando valoramos la diferencia de las otras personas y consideramos a las otras personas teniendo en cuenta sus diferencias. Yo respeto cuando, por ejemplo, hago casos a mis mayores, respeto en clase, haciendo atención al profesor y no conversando en aula con mi compañero. Yo respeto a las personas teniendo en cuenta mis valores fundamentales, como en este caso es el respeto. Respetar cuando la docente está actuando o hablando en la parte de adelante y cuando está dictando sus clases. ¿Y cómo es que yo no respeto? Cuando estoy faltándole el respeto, hablando groserías o ignorando su clase. ¿Cuáles no son formas de respeto? Cuando humillas y te burlas de una forma grosera, muy bien, poner apodos, burlarse de las personas, insultar a los compañeros y hacerlos sentir mal, que es lo mismo casi, burlarse de los compañeros, bajarles el estado emocional y humillarlos, hacerles bullying, poner apodos, gritar al compañero, humillarlo, no respetarlo. Esas son formas de no ejercer respeto en el aula, ¿verdad? También cuando le faltamos el respeto a la autoridad a los profesores, cuando, ¿qué más? A ver, cuando no escuchamos atentamente la clase, estamos interrumpiéndonos, constantemente se están parando en la clase, ¿sí? Cuando están conversando, mientras la profesora está delante de ustedes, esas también no son formas de respetar. Nuestros alumnos y alumnas opinan. ¿Cómo podemos demostrar respeto en la escuela? El respeto es cuando una persona le habla de buena manera a otras personas, porque si tú le faltas al respeto, eso no es respeto. El respeto es hablarle con buena manera. No, bueno, en clase yo no he faltado el respeto en nada, pero en mi casa a veces cuando me enojo con mis hermanos, ahí he faltado un poco el respeto, pero luego termino perdonándolos. Respeto para mí es valorar a la otra persona y hacer que se sienta cómodo, y también a todos los que nos rodean para poder tener una buena convivencia. Respeto cuando obedezco las normas de mis superiores, respetando a los mayores y siendo considerado y amable. Para mí el respeto es no ponerle apodo a mis compañeros y tratarlos con el mismo respeto que trataría a mis propios hermanos, como si fueran mi familia. Entonces, ¿cuál es la frase, el lema que tenemos que siempre llevar? Hagamos de nuestra escuela un lugar donde reine el respeto mutuo. Si no hay respeto, no va a haber una buena convivencia. No puedo exigir respeto si yo no respeto también al compañero. Construyendo Juntos Proyectos de Vida es una iniciativa de Cutivalú en alianza con Cementos Pacasmayo.